Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Encuentros, en un fin de semana en el que arrancamos uno de los tiempos litúrgicos más importantes para los cristianos. Mañana domingo comenzamos el Adviento, un tiempo especial de oración y de preparación. ¿Para qué? Pues para el encuentro con Jesús, para preparar su llegada. Aunque no lo parezca, aunque todavía nos cueste asimilar que ya estamos en diciembre, sobre todo por estas temperaturas que aún tenemos, pues así es, estamos solo a cuatro semanas de Navidad. Por eso hoy tengo junto a mí esta maravillosa corona de Adviento en la que ya hemos encendido su primera vela, igual que sucederá mañana domingo en todas nuestras parroquias y también como haremos en nuestras casas. ¿Para qué? Pues para anunciar que ya nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús. Así que hoy les invitaremos a todos ustedes desde aquí, desde Encuentros, a prepararnos todos juntos para este inicio del tiempo litúrgico de Adviento. Pero como siempre tenemos más temas preparados, asistiremos a la Asamblea General de Manos Unidas. Les contaremos también el plan que tienen algunos de nuestros jóvenes para el próximo fin de año y además les mostraremos cómo el patrimonio de nuestra iglesia sigue creciendo, porque vamos a conocer el proceso de construcción y elaboración de un órgano de gran envergadura, símbolo de la importancia de la música en la liturgia aquí en pleno siglo XXI. Así que no se vayan porque merece la pena, arrancamos ya Encuentros. Pues comenzamos el año litúrgico e iniciamos el tiempo de Adviento, un tiempo como decíamos de oración, de reflexión y de preparación para el nacimiento de Jesús, para la celebración de la Navidad. Tenemos por delante cuatro semanas para estar atentos y para estar a la espera con la oración y con nuestras obras de misericordia, porque viene Jesús y viene a transformar de lleno nuestras vidas y no puede pillarnos por sorpresa. Como nos dice nuestro arzobispo, el ambiente previo de estas fechas es de celebración y de mucha preparación, pero tenemos que centrarnos en lo importante para vivir estas fiestas siempre con ojos de fe. Para acoger a Jesús lo importante no es que preparemos muchas cosas, sino que nos preparemos a nosotros mismos. Crear comunión donde haya división y sembrar perdón donde haya ofensas, nos dice don Enrique Benavent en su carta de esta semana. Pues para seguir las recomendaciones de nuestro arzobispo y prepararnos bien en este tiempo, hemos hablado con Edgar Esteve, delegado de liturgia del arzobispado, que nos recuerda el significado del Adviento y nos cuenta algunas particularidades de este año. Vamos a escuchar. Comenzamos en la iglesia el tiempo de Adviento, un tiempo marcado por la espera de la celebración del nacimiento de Jesús el Salvador, que tendrá lugar el próximo día 25 de diciembre, día de Navidad. Coincide este año que al caer el día de Navidad en lunes tenemos un Adviento especialmente breve, puesto que el día 24 de diciembre será domingo y celebraremos el cuarto domingo de Adviento y ya por la noche, en la misa de medianoche, ya entraremos en el tiempo de Navidad. Este Adviento del ciclo B tiene como características principales que estamos acompañados por el evangelista San Marcos, aunque debido a que el evangelista Marcos no trae la infancia de Jesús en su evangelio, tendremos que echar mano del evangelio de Juan y especialmente del evangelio de Lucas para completar los relatos de los evangelios de este domingo. El Adviento es un tiempo que tiene como dos partes muy bien diferenciadas. La primera parte, normalmente primer domingo, las dos primeras semanas, nos habla no del Adviento en la carne de Jesús, no de la venida de Jesús en Belén, sino de la venida final de Jesús cuando Dios dé por concluidos estos cielos y esta tierra. Por tanto, nos habla del final de los tiempos. Jesús nos invita a estar atentos, a estar vigilantes y a estar preparados para ese momento de encuentro definitivo con Dios cuando termine la historia y también nuestra historia personal, que es nuestra propia vida. A partir ya de la segunda semana, finales de la segunda semana, inicios de la tercera, la liturgia cambia y nos invita a prepararnos ya para la conmemoración del nacimiento del Salvador y por eso los evangelios son mucho más directos. Nos hablan de la infancia de Jesús, de la preparación, del nacimiento de Juan el Bautista, de la Anunciación a María, del sueño de José, todo en la línea de prepararnos para recordar que hace ya 2023, casi 2024 años, que Jesús vino a este mundo para anunciarnos, proclamar el Evangelio. Vamos con otro tema porque Manos Unidas Valencia ha celebrado esta semana su asamblea anual. En ella ha presentado su campaña para el próximo año 2024, que llevará como lema el efecto ser humano, que incide en los efectos de la injusticia climática en los más vulnerables. Y es que el cambio climático tiene efectos devastadores en millones de personas que no pueden subsistir a causa de las sequías, de las lluvias torrenciales o de la infertilidad de sus tierras. Como dice el Papa Francisco, el consumismo inmoral ha llevado a la sociedad a un comportamiento que provoca la degradación continua del medio ambiente y eso está en nuestras manos. Así lo señalaba también el conciliario de Manos Unidas Valencia, el sacerdote José Domènech, que aseguraba que frenar la desigualdad no solo está en nuestras manos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a escucharlo. En el fondo, frenar la desigualdad está en las manos y en el corazón de cada uno de nosotros, porque es el corazón el que mueve las manos. Las manos representan la capacidad de hacer de la persona. El hombre modela y construye con sus manos, símbolo de su acción. Y el corazón es el centro de la persona, donde se juega quiénes somos, nuestra esencia. Es en el corazón donde se juega el partido de lo que haremos con nuestras manos. Las manos no son nunca un problema, pero al corazón es a veces inconstante, se desanima, lleva mal la frustración, el fracaso, el ridículo, se siente débil. La parálisis de las manos viene precedida de la parálisis del corazón. Si el corazón se siente así, las manos no frenarán ninguna desigualdad. Se frenarán ellas mismas porque no hay corazón que las mueva. Pero si el lema nos lanzaba un reto para estimularnos, es Dios quien nos da las fuerzas y los ánimos para responder. Porque eso sí, estamos todos en sus manos. Manos unidas están en las manos de Dios. Mensaje magnífico el de su conciliario. Como saben, Manos unidas Valencia se reúne cada año en su Asamblea Diocesana para hacer balance de su actividad solidaria ante los voluntarios y ante las parroquias que colaboran. Como ponente en esta ocasión intervino Ferran Lluc, presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral del Ambiente y Ecología Humana, que recordó cómo afecta el cambio climático a los más vulnerables. Sobre la concienciación de esta realidad y sobre la necesidad de actuar, quiere hacer hincapié la campaña de este año Manos unidas, cuya delegada en Valencia, Ana Ruiz, agradeció también en la Asamblea la labor de los más de 400 voluntarios con los que cuenta la ONG en Nuestra Diez Chile. Lo poco que hacemos, yo que viajo bastante y he estado en los países donde tanto se sufre, una poquita cosa para ellos supone mucho, para su bienestar, para su dignidad, para su desarrollo. Entonces, cualquier cosa que hagamos, para ellos es algo grandioso y no los tenemos que desanimar, tenemos que seguir adelante cada día más, cada día más y con más fuerza. Un año más, miles de jóvenes de diferentes nacionalidades de todo el mundo se reunirán en fin de año en el Encuentro Europeo organizado por la Comunidad Ecuménica de Tessé y un año más, pues jóvenes valencianos también participarán en este encuentro en el viaje que gestiona acogida a Tessé, Valencia. La ciudad elegida es Ljubljana, capital de Eslovenia, donde en esta ocasión solo pueden asistir los jóvenes mayores de edad. El grupo Scout Edelweiss de Bañeres de Mariola es el que está organizando junto a acogida a Tessé Valencia la peregrinación valenciana. Por darles algunos datos, será del 27 de diciembre al 2 de enero. El programa de actos incluirá oraciones, grupos de reflexión, encuentros, talleres sobre temas de fe, también sobre compromiso social y sobre cultura, así como una vigilia por la paz. Recordamos que en Valencia numerosos jóvenes se reúnen cada viernes en la llamada Oración al Estilo Tessé en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y además cada 15 días se organizan oraciones itinerantes en distintas localidades de nuestra diócesis. Les cuento ahora más noticias porque el Secretariado Diocesano de Espiritualidad del Arzobispo de Valencia continúa con su ciclo de conferencias de este curso y el miércoles pasado tuvo lugar una nueva sesión sobre la espiritualidad dominicana. Ahí lo vemos a cargo del dominico Vicente Botella. Si no pudieron asistir, pueden ver la conferencia íntegra en el canal YouTube del Arzobispado. La próxima, tomen nota, tendrá lugar el 20 de diciembre a cargo del sacerdote Salvador Pastor Abril sobre los retiros de Maús. Como todas las sesiones, dará comienzo a las 6 y media de la tarde en la sede del Arzobispado de la calle Avellanas 12. Y ahora sí vemos imágenes de la Misa de las Familias que organizó el pasado fin de semana la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar. Una eucaristía con la que la Delegación también quiso agradecer a Monseñor Arturo Ross su dedicación y cercanía durante estos años en nuestra diócesis como Obispo Auxiliar de Valencia. Ya saben que don Arturo ha sido nombrado Obispo Electo de Santander, donde tomará posesión el próximo día 16 de diciembre. Y un año más tenemos que hablarles del éxito de convocatoria y de fondos conseguidos por la Orden de Malta en su mercadillo solidario que cerró sus puertas el pasado jueves. Todas las recaudaciones serán destinadas a su obra social para atender a personas sin recursos. El delegado en Valencia, Salvador de la CINOS, cuenta algunas de las iniciativas benéficas de la Orden de Malta. Para recaudar fondos destinados a los diversos proyectos que se llevan a cabo desde la Delegación Regional en Valencia. Este año principalmente a la despensa solidaria que desarrollamos desde la Delegación. ¿En qué consiste el proyecto de despensa solidaria? Pues en la entrega de alimentos dos veces al mes alrededor de 100 familias que suponen unas 500 personas. Con independencia de eso llevamos adelante también otros proyectos como son los desayunos solidarios todos los sábados del año que se entregan a los que están sin techo por las calles de Valencia. Tenemos también el ropero solidario con la entrega de ropa a todos estos que vienen. a todas estas personas que vienen a recoger los alimentos. Asistimos también a las ancianas, a personas mayores que están en situación de desamparo. Pues con la asistencia todos los jueves del año en Delegación por un grupo de voluntarios que dirige la secretaria de la Delegación y que les permiten el estar entretenidos, el poder realizar manualidades, llevar adelante trabajos y conocer todo lo que es los proyectos de informática actuales. Quiero en este momento resaltar la función del voluntariado que es muy importante para llevar adelante todos los proyectos sociales. Pues habíamos visto la labor de la Orden de Malta. Vamos con más noticias porque la Mare de Déu continúa con su recorrido visitando a miles de devotos. Aquí vemos imágenes del pasado fin de semana cuando visitó la ciudad de Alicante con motivo del 25 aniversario de la coronación de su patrona, la Virgen del Remedio. Esta tarde la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados viajará a la provincia de Castellón, donde mañana presidirá una misa de campaña en la aldea de Vinitandus, en la Alcultia de Beón. Y la próxima semana celebraremos la Inmaculada. La Catedral acogerá el viernes la solemne celebración por la mañana la Eucaristía y por la tarde la procesión claustral. La víspera, el jueves, tendrá lugar la Vigilia, que será presidida por el Arzobispo en la Basílica de la Virgen. Tomen nota, será a partir de las 10 de la noche, con la intervención del Coro Diocesano de Juniors. Y después de la Vigilia, todos los participantes compartirán un chocolate en la Iglesia de San Lorenzo frente a las Cortes Valencianas, todo esto organizado por la Delegación de Juventud. Y ya saben que si quieren ver más imágenes de estas u otras noticias, pueden hacerlo en nuestro canal YouTube. Suscríbanse, es muy sencillo, youtube.com barra archivalencia. Ahí también colgamos en apenas unos minutos este programa. Pero conocer más sobre estas y otras noticias también es muy fácil. Les proponemos dos opciones para informarse de una forma más rápida de los próximos eventos y actos. Tienen a su disposición la web del Arzobispado archivalencia.org. Pero si quieren profundizar en cada tema y disfrutar del trabajo de nuestros fotógrafos con las mejores imágenes, no duden en suscribirse a la revista Paraula, tanto en papel como en formato digital. Vamos a hablar ahora de patrimonio, patrimonio musical y su importancia dentro de la liturgia. Algo que siempre se ha fomentado y se ha impulsado desde la parroquia de Santa Cecilia, cuya titular es precisamente la patrona de los músicos. La importancia de la música es una realidad en este templo que, con motivo de su 50 aniversario, ha impulsado la construcción de un nuevo órgano para que el legado musical permanezca y continúe presente a lo largo de los años. Estén atentos, 1.800 tubos, algunos de casi 4 metros de longitud y 32 registros, son algunas de las muchas características de este instrumento. Un magnífico proyecto para poner en valor la importancia de la música en la liturgia y un proyecto que ha sido propuesto y respaldado por su párroco, el sacerdote Rafael Gomar. Vamos a verlo. La parroquia se fundó en el año 72 y cuando llegó el año 2022, juntamente con el Consejo de Pastoral y el Consejo de Economía, pues vimos la importancia que tendría que esta parroquia de Santa Cecilia tuviera ni más ni menos que un órgano, un órgano de tubos. Y entonces llamé a dos personas, dos señores, que me dijeron a ver qué podíamos hacer entre ellos, mi director del coro es Bonimir, y por otro lado también Arturo Barba. Y bueno, pues ellos ya me presentaron al organero, presentaron el proyecto y la verdad es que estoy muy ilusionado. Hace unos años, cinco exactamente, don Rafael me pide que hagamos un pequeño ciclo de conciertos que pudieran iluminar Santa Cecilia con música de calidad. Y así empezamos a formar una realidad musical muy parroquial, como le gusta a don Rafael, muy de familia, muy de casa. Quería y su principal objetivo era acercar la música de calidad al entorno parroquial, vivir y experimentar la calidad y la música. Esto es un instrumento pensado y diseñado específicamente para la parroquia. Lo primero que hicimos cuando nos convocó don Rafael fue venir a conocer el sitio, las características, la conformación, el área volumétrica que tiene. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a, digamos, a cavilar qué instrumento podíamos requerir para la parroquia. Independientemente a eso también empezamos a buscar una estética, una estética que fuese funcional, que fuese distinta. Queríamos algo que fuese llamativo, bonito, pero al mismo tiempo diáfano, acorde al entorno, que no violentara visualmente el orden, digamos, estético de la parroquia. Son dos cosas distintas. Una cosa es la parte estructural y, digamos, estética del instrumento, que es un cuerpo aparte, y otra es lo que es la parte instrumental, que es todo lo que va dentro, porque en realidad de lo que vemos fuera, esa parte estética de tubería, conforma un mínimo porcentaje de lo que hay dentro. Proyectos de estos muchas veces surgen encima de la mesa, pero es verdad que luego se materialicen con la facilidad, con la ilusión, con la rapidez que ha tenido lugar en Santa Cecilia, es muy extraordinario, ciertamente. Todas las personas implicadas, el mismo don Rafael, Esbonimir, yo desde ese momento, pues, bueno, fuimos llamando en la misma dirección y a mí me ha sorprendido sobre todo la agilidad y la rapidez con la que el proyecto se materializó. Es un instrumento donde tenemos elementos muy arcaicos de funcionamiento, o sea, elementos que se utilizan desde casi los orígenes del instrumento en sí hace más de 2.000 años, como son las ventillas de paso de viento, o sea, tenemos elementos totalmente los más modernos del siglo, ya acorde al siglo XXI. Bueno, pues es un instrumento de planta moderna, en un sentido sonoro bastante ecléctico, porque con este tipo de instrumentos se pretende, además de abarcar su función primordial, que es la liturgia, pues se pretende darle un uso también cultural y concertante, donde el instrumento puede abarcar un amplio repertorio de diferentes épocas, diferentes estilos, musicales, compositores, etc. Tenemos tubos de gran envergadura, de 3 metros, casi 4 metros, hasta tubos muy pequeñitos, que apenas miden un centímetro y medio. El órgano tiene muchas tesituras, abarca una gran tesitura de sonoridades, desde sonidos muy, muy graves y muy profundos, hasta sonidos muy, muy agudos y estridentes. Y aparte de eso, también tiene muchos tipos de timbres, que intenta imitar las diferentes sonoridades de lo que es una orquesta, digamos. Tenemos sonidos de trompeta, tenemos sonidos de clarinetes, tenemos sonidos de voet. La intención es crear un gran colorido de sonoridades para agradar, en fin, para la interpretación. Para los organistas, pues nos deja de ser un instrumento fantástico, con muchísima versatilidad, con muchísimas posibilidades musicales. En eso hemos estado trabajando desde el primer día, en hacer una configuración de instrumento que permita abarcar un repertorio ingente. Pero no solo, se han puesto suficientes recursos para abordar con garantías repertorio romántico, repertorio del siglo XIX, repertorio del siglo XX. Contamos con un teclado en expresión, con algunos registros románticos también en esa dirección. El color del instrumento tiene profundidad, quiero decir, nos permite un poco abarcar una cantidad de repertorio muy grande y, bueno, con todo tipo de tecnología para actuar no solo como instrumento litúrgico, sino como un instrumento al servicio de la cultura y de una vida concertística con todas las garantías y con todos los recursos que a día de hoy se disponen, que son muchos, y el instrumento los tiene. Es un proyecto muy ambicioso. La verdad es que la parroquia, pues, con gran esfuerzo, solicitamos el permiso a las dos vispados y con un proyecto de que el órgano, la parroquia, asumía todos los gastos. Allá en el mes de agosto del año 24 se terminará el total del órgano con los últimos tubos y se pagará todo. Estamos muy contentos. De hecho, nuestra temporada de conciertos este año, esta temporada, la sexta temporada, se teñirá absolutamente del órgano y todos los conciertos que tendremos esta temporada serán a la luz de nuestro nuevo instrumento. sin alejar y sin olvidar nunca que es un instrumento para la liturgia y que será su principal uso. Merece Santa Cecilia que se pueda combinar ambas realidades. La realidad de apoyo a la música litúrgica y a la ceremonia y la actividad cultural, espiritual, que la música como vehículo al alma tiene y ese es nuestro objetivo principal. Merece Santa Cecilia Las personas con discapacidad son las protagonistas de la intención de oración que nos propone el Papa Francisco para este mes de diciembre que mañana comenzamos. El Santo Padre nos pide que recemos para que las personas con discapacidad estén en el centro de atención de la sociedad y que las instituciones promuevan también programas de inclusión. Vamos a escuchar. Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida iglesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. Pues este era el mensaje del Papa Francisco para el mes de diciembre que no comenzamos mañana, me he equivocado, ya lo hemos comenzado. Lo que sí que comenzamos mañana es todavía más importante, es el tiempo de Adviento. Así que recuerden encender sus velas de la corona de Adviento y preparémonos todos para la llegada de Jesús y la Navidad. Hasta aquí nuestro tiempo de Encuentros. Nosotros les esperamos en el próximo programa. No nos fallen aquí en la 8 en Encuentros. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias!